Hola, hola. El día de hoy aprenderemos a dibujar un pollito. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo la estructura básica, que para este caso es simplemente un círculo. Vamos a hacer una línea por la mitad y en la parte de abajo, del centro hacia la izquierda, vamos a hacer otro círculo. Es importante que el círculo, digamos que se junte con el primero en la parte de abajo de esta manera. Una vez hayamos hecho esto, ya podremos empezar a dibujar. Por eso les recomiendo pausar el video y llegar hasta este punto. Entonces, vamos a empezar dándole forma a la carita del pollo. Vamos a sacar acá tres mechones. Vamos a sacar acá uno, dos, tres. Así. Por aquí vamos a hacer los ojos. Vamos a hacer dos óvalos. Así, separaditos. Para el pico, vamos a hacer primero como una especie de cono. Entonces, sacamos acá dos líneas largas, juntamos y hacia abajo vamos a hacer como un cono más pequeño. De esta manera. Ya tendríamos la carita del pollo. Vamos ahora a hacerle la parte de atrás como es la colita. Por aquí vamos a sacar una curva, por acá otra y luego vamos a sacar una larga que se junte con el círculo. Así, de esta manera. Vamos a hacer ahora por aquí una alita. Muy fácil. Como el círculo un poquito hacia adentro, vamos a sacar un par de curvas. Así. Esta la alargamos y subimos de esta manera. Ya tendríamos el ala. Solo nos harían falta las patas. Vamos a sacar acá dos líneas por cada patica. Y luego vamos a sacar unos deditos así. Vamos a sacar acá el primero y luego sacamos otros dos. Acá igual. Primero y luego sacamos otros dos. Así. De esta manera ya hemos terminado nuestro boceto. Podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles. Vamos a sacar acá. Vamos a sacar. Vamos a sacar. y listo una vez hemos terminado usar el marcador ya podríamos borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un pochito de una forma muy fácil y rápida i e